Hola gamers ya bienvenidos una vez más al canal, los saluda Chris Snake y en esta ocasión les traigo un video que ya me habían pedido desde hace mucho tiempo y recientemente también en un comentario me dijeron que si podía hacer un video de mis autos, de mis garages y voy a hacer un tour por uno de mis garages porque no podría hacer todos los garages en un solo video ya que son bastantes, tengo muchísimos autos y el video sería muy muy largo, sería eterno entonces ahorita les voy a mostrar uno de mis garages favoritos donde tengo autos tuneados y autos lowrider y esto será como una nueva serie de mostrando mis autos o mostrando mi garage o no sé, no sé cómo llamar a esta serie pero les voy a ir mostrando los garages que ya tengo llenos, que ya no cabe ni un vehículo más y conforme vaya llenando otros espacios también los voy a ir mostrando también me gustaría que me dejaran en los comentarios que les parecen estos vehículos que van a ver a continuación y déjenme decirles que este es el garage más excéntrico que tengo aquí tengo mis autos más exóticos, ya los van a estar viendo cada uno de ellos por cierto también les recuerdo que el día de mañana salen 8 nuevas carreras acrobáticas en GTA Online y esto es una serie de actualizaciones que va a estar saliendo hasta que salga el nuevo DLC de verano de este juego y ahora sí vamos a empezar con este Garage Tool vamos a iniciar con este auto el LG Retro personalizado que lo conocen muchos como el coche de Rápido y Furioso el coche de Brian O'Connor es el Skyline, bueno es el LG Retro aquí en GTA pero en la vida real se asemeja mucho al Skyline Skyline GTR y le puse la pintura muy similar al que sale en la película aquí pueden ver un escape de cromo un alerón que el alerón me parece que es muy diferente al de la película es de fibra de carbono el que yo le puse los rines también están totalmente cromados y vean el diseño de estas líneas azules es igual o muy similar al que sale en la película de Rápido y Furioso quiero que sepan que todos los autos que van a ver en este Garage están modificados en el taller de Benny este es el interior de este auto también tiene partes de fibra de carbono en la puerta, en el panel frontal tiene la jaula, antivuelco, los asientos de carreras obviamente y todos esos botones en el tablero también les comento que tiene un tanque de óxido nitroso en la parte central de los asientos y dos extintores por si llega a explotar el auto no, no sirven de nada los extintores la verdad es que aunque explote no puedes hacer nada no puedes prevenir accidentes pero si estaría chido que lo hicieran más realista y también les comento que la mayoría de estos autos tiene luz de neón en la parte de abajo de noche se ven bastante chidos ahorita no los van a ver solo se los voy a mostrar aquí en el Garage y el segundo auto que les voy a mostrar es este Karim Sultan RS que para mí es de los mejores para rally por ejemplo bueno no es de los mejores lo que pasa es que me gustó mucho por estos faros que le puse en la parte frontal y también tiene un buen desempeño claro que si tiene un buen desempeño en los terrenos de tierra, de arena se desempeña bastante bien le puse este spoiler los rines de color rojo ahí dice Karim Sultan RS creo que hay una versión que no es RS y nunca la he manejado voy a tratar de conseguirlo a ver que tanta es la diferencia y el desempeño de uno contra otro en el caso de este auto le puse una pintura de color rojo y le puse en acarado en tono amarillo y por eso da la impresión de que en ciertos ángulos se ve como naranja es como la combinación que hace y bueno tiene calcomanías de Karim por todas partes enfrente, Karim por aquí, Karim por allá por todos lados se ve Karim por cierto les comento que de este auto tengo un video especial un video cinemático en el canal que ya lo subí hace tiempo aquí se los dejo para que lo vayan a checar tengo de algunos de estos autos si tengo video cinemático les voy a ir diciendo de cuáles pero aquí les dejo el enlace y como pueden ver tiene los escapes frontales me gustó como quedaron vamos a ver por dentro que tanto tiene es un poco más sencillo que el LG Retro no tiene tantos botones aquí en el tablero los asientos deportivos de igual manera de carreras tiene la jaula de seguridad que más tiene bueno es más sencillo le puse ese beisbolista ahí en la parte sobre el tablero y a todos estos autos me parece que les puse una figura así como esa de ese estilo y a diferencia del LG Retro este creo que no tiene tanque de óxido nitroso no lo alcanzo a ver creo que si está en la parte de atrás y ya lo vi está en la parte de atrás el óxido nitroso de este auto y aquí tenemos otro de los autos más chidos que hay en GTA Online bueno ya después de que lo modificas en el taller de Benny queda de esta manera el Banshee este es el Banshee R la versión ya modificada la versión personalizada en el taller de Benny porque tenemos también el Banshee que es la edición normal pero no tiene tantas opciones de tuneo como cuando lo llevas al taller de Benny y este auto justamente me lo pidieron en los comentarios del video anterior me dijeron que hiciera una reseña de este auto en este momento no voy a hacer la reseña completa de este auto pero si lo quiero mostrar quiero hablar de él y que vean como quedó este diseño chequen por todos lados también dice Banshee tiene una pintura roja en tono mate de camuflaje me gustó mucho como quedó los escapes en diagonal que son poco común este alerón que tiene bastante grande se ve muy chido los rines este tipo de rines a mi me encanta de fibra de carbono oscuro a este coche creo que le quedan bastante bien y chequen por dentro también tiene bastante fibra de carbono puse esa figura de mono ahí en el tablero es sencillo por dentro lo que si es que no tiene nada de espacio en la parte de atrás vean estoy pegado a la cajuela si se le puede decir cajuela ese pequeño espacio que tiene en la parte de atrás literal estoy pegado a la ventana de atrás y esto es por dentro del auto los asientos en color amarillo que realmente no sé si combinen mucho pero algunas de las stickers que tiene tienen tonos amarillos entonces no se ve tan mal me gustaría que los interiores de los autos de GTA fueran mucho más detallados pero es lo que se pudo hacer ya veremos que tantas mejoras hay en la remasterización de este juego y no me lo van a creer pero este es uno de mis autos favoritos de todo el juego de todos los autos que salen en GTA me encanta la línea que tiene este auto es el de Vouchy Spectre personalizado también porque está la versión normal y en este obviamente ensanchas el cuerpo del auto el chasis le puse rines negros a mí me gustan mucho los rines oscuros excepto en los Lowrider ahorita lo van a ver que utilizo mucho cromo y bueno aquí tiene también un alerón bastante grande para el tamaño del auto es un auto muy recortado en tamaño vean por dentro como es no tiene como muchas cosas como el LG Retro o los otros autos bueno si tiene bastantes botones como de carreras de competición también tiene asientos deportivos pero no va más allá de lo normal en este tipo de autos y tiene la fibra de carbono que también se ve en la parte del tablero en las puertas no la tiene como en otros autos el volante pues es normal no tiene gran cosa y el diseño lo hice muy minimalista solamente le puse esa línea de color gris y ahora les presento a mi Comet retro personalizado que está muy exótico por estos colores que tiene esta combinación de colores me llamó mucho la atención este gris oscuro es como color acero y le puse este verde de que lo puedes ver a kilómetros de distancia está chido a mi me gustó la combinación tal vez a muchos no les guste se ve un tanto extraño pero a mi me gustó me gustó mucho el diseño creo que llama mucho la atención cuando voy en la calle y está muy pequeño es igual que el de Vouch Spectre solo que este es un poco más pequeño en tamaño los rines también fue algo que me gustó de este auto son de fibra de carbono de igual manera como muchos otros autos que tengo también el cofre es de fibra de carbono la fascia casi toca el piso no lo podrías subir por una banqueta o no pasaría sin un raspón de verdad es que si se maltrata el auto cuando lo intentas subir por banquetas pero estamos en GTA y no pasa nada lo llevas al taller y lo reparas o lo devuelves a tu garage y lo vuelves a pedir y asunto arreglado también tenemos el interior tenemos de igual manera el extintor en la parte de adentro asientos no tan deportivos como los otros pero si se ven más más cómodos se ven mucho más cómodos que los otros asientos de los anteriores autos que ya les mostré y de igual manera no tiene espacio en la parte de atrás para nada tiene toda la jaula de seguridad las puertas ese diseño de puertas no me gusta está como muy liso pero bueno tenemos estos medidores estos tacómetros la palanca de cambios y el volante que tiene el logotipo de la marca y cabe destacar que este auto es bastante rápido y ahora si vamos a ver los low riders autos que a mi en lo personal si me gustan bastante son muy extravagantes también y la verdad es que me gustan mucho porque cuando yo inicié a jugar GTA Online recién salió esta actualización de low riders y pues lo único que yo quería era conseguir un low rider y ahorita les cuento la historia más adelante porque uno de estos autos fue mi primer low rider y tiene su historia pero ahorita se las cuento para empezar tenemos este Buccaneer que está personalizado también le quité la parte del techo lo dejé así como tipo convertible los low riders se caracterizan también por tener bastante sonido entonces vean todas las bocinas que trae los buffer o no sé como se llamen vean todo lo colorido que es en color verde dejé todos los interiores o sea este auto es casi totalmente en verde solamente tiene esos detalles en color amarillo que se me hace como una buena combinación algo exótico pero para mi que se ve bien incluso en la orilla de los asientos podemos ver unas partes de cromo que brillan se ve bastante bien le puse ahí un letrero de low santos en la parte trasera los rines en combinación también cromo con amarillo vean el interior de este auto para mi se ven bastante bastante chidos lo único que si es que a pesar de ser autos baratos uno se gasta muchísimo en personalizarlos y aquí tenemos el auto más rápido de todos los low riders que tengo el sabre turbo personalizado si corre bastante para ser el auto que es y lo que cuesta corre bastante y una vez que lo personalizas y le pones turbo corre mucho más me gustó me gustó este diseño también bastante colorido ya saben estos low riders trato de dejarles como diseños así muy llamativos el motor lo dejé a la vista como pueden ver y los interiores son blancos se ve bastante elegante por dentro y todas estas líneas y este arte que trae el auto también se ve muy bien vean la placa que tiene ahí tiene no sé si se alcanza a ver pero tiene como una calavera la placa los rines también totalmente cromados por eso les dije que casi todos los rines de low rider son de cromo o incluso algunos tienen baño de oro vean el interior que elegante se ve en color blanco ahí dejé a la figura de Notorious B.I.G se parece al Notorious ¿no? Notorious B.I.G ¿alguien conoce a Notorious B.I.G? déjenme saber en los comentarios le puse una granada en el cambio de velocidades en el cambio de marchas vean en la parte de atrás dice Venice Original Motor World en su letrero y me gusta mucho el interior es de los interiores que más me han gustado de todos mis low riders que he modificado y con esto terminamos de ver el Sabre Turbo personalizado y recuerdan que hace un momento les dije que había un coche un low rider que tenía ya historia conmigo pues es este voodoo personalizado que realmente yo lo compré cuando salió la actualización de low riders lo compré porque era el más barato de todos los vehículos de hecho cuando lo compras está como todo oxidado todo viejo y lo tienes que modificar pues para que se vea así y lo compré precisamente por el precio porque yo en ese momento era pobre no tenía dinero en GTA no tenía nada es más tenía nivel yo creo que nivel 30 o algo así y error que cometí fue gastar en este auto querer personalizarlo no pensé en comprar un negocio no pensé en adquirir un negocio y no sabía los métodos de hacer dinero en algún video ya había comentado esta historia pero este es el auto que compré vean hasta ahora tiene sus rines en baño de oro y bueno si me pesó en ese momento gastar todo ese dinero porque aparte me costaba muchísimas horas hacer 100 mil dólares no sabía los métodos que había y aparte no había tantos negocios en ese tiempo en GTA Online de hecho cuando salió la actualización de low riders ni siquiera existía Secure Set ni siquiera se podían hacer trabajos VIP pero aún así pasó mucho tiempo y llegaron esas actualizaciones y yo seguía sin comprar negocios entonces me costó mucho hacerme de este coche de este low rider y vean el interior que le dejé a este auto de hecho ahí estaba Notorious B.I.G se parece más a esa figura que la que les había dicho y hace un momento les mostré el auto más rápido que tengo de los riders que es el Sabre Turbo pues aquí les muestro al más lento este auto es muy lento pero se ve bastante cool chequen también los rines que tiene en baño de oro y tiene este wrap de una marca de mucho prestigio aquí en GTA Online todo casi todo se ve dorado le dejé este blanco como aperlado que también tiene un tono nacarado en color rojo y vean la placa especial que tiene en la parte frontal esa parrilla también se ve bastante chida y que más tiene ya vieron el nacarado en ciertos ángulos se ve el tono rojo la placa de la parte de atrás de color negro por cierto quiero personalizar mi placa ya me dijeron como es como se puede hacer con una aplicación para celular y el life root me parece que se llama y creo que las voy a personalizar para que se vea el nombre de Chris Snake en la placa chequen el interior de lujo con este como patrón de rayas de tigre se ve bastante chido ahí le dejé un jugador de la NBA ni siquiera me tengo que meter al auto para ver el interior chequen el volante me gusta se ve como de lujo se ve se ve bien se ve increíble el dado que tiene en la palanca de cambio de velocidad y el jugador de la NBA que dejé ahí también de adorno es un carro que me gusta a pesar de lo lento que es me gusta mucho déjenme saber en los comentarios si les gusta este auto y por último les muestro a la de clase Moonbeam que el diseño es bastante artístico me gustó mucho el arte que tiene este auto y las opciones que tienen los rines totalmente cromados vean todo en color rojo siento que se ve bastante bien y esta la compré porque cuando vi el trailer de Love Riders salió este modelo y me gustó mucho aparte en una de las misiones de Love Riders también sale y me llama la atención como se pueden abrir las puertas y empezar a disparar los pasajeros de la parte de atrás pueden empezar a disparar con las puertas abiertas y eso se ve bastante chido bastante mafioso y eso me gustó le dejé aquí en la parte central le dejé color negro también en la parte superior tiene una llanta de refacción en la parte de atrás estas escaleras por si te quieres subir al toldo no sé para qué pero pero a bailar o no sé y tiene muchas bocinas esto me sorprendió vean la cantidad de bocinas que tiene el audio que tiene esta Moonbeam wow pero si es caro es cara la personalización de estos Love Riders así que si no son millonarios no se los recomiendo tanto y chequen lo que lee los asientos y el interior no puedo ver en la parte de atrás pero también tiene bastantes bocinas aparte le puse de adorno esa calavera vestida de mariachi que se ve muy bien cuando vas en primera persona y ustedes ya compraron un Love Rider ya tienen un Love Rider para que vayan bien padrinos por las calles de los santos cuéntenme en los comentarios y qué modelo de Love Rider tienen podríamos hacer una reunión de puro Love Rider si eso estaría muy chido y ya saben si les gustó este video me pueden dejar un poderosísimo like se los voy a agradecer muchísimo también les recuerdo que se pueden suscribir al canal si les gusta el contenido muchísimas gracias por haber visto este video que se la sigan pasando muy chido y nos vemos hasta la próxima Chau